Hola a todos, soy Pablo, operador de Amario Vera, Inmuebles Uruguay en Acción. Hoy, ventajas de la letra de cambio. 1. Rapidez. Son fáciles y rápidas de emitir, sobre todo ante casos de exigencia judicial de pago. 2. Fácil de cobrar. Obtenemos una facilidad de realizar un cobro automático para que a la fecha pautada se pueda retirar el dinero del deudor. 3. De fácil transmisión. La transmisión de la letra puede hacerse personalmente a base de un endoso. Si te sirvió, dale me gusta, suscríbete al canal. Somos Amario Vera, Inmuebles Uruguay en Acción. Ventas, alquileres, tasadores. 099-847-756. Muchas gracias.